Un saludo ya para todas las meseras de aquí del San Luis, pero sí. Vamos a echar una rola que tiene en el restaurante San Luis, aquí uno, va a ser una de todas las meseras de aquí del San Luis, pero sí. Un tema a capela, de su parte, de su amigo, el charro. Una rola, otra vez, todo, dile otra vez. Ya, te me dice que horas. Ah. Cuéntate. Un, dos, tres. Sí, como no, aquí estamos en el restaurante San Luis, pero sí. Un saludo para todas las meseras de aquí de la barra de San Luis, bueno, sí, de San Luis, vamos allá para la tropa norteña especialmente, sí, como no, va a ser una rola de parada de su amigo, el charro. Entonces, vamos a cerrar la capela, que dice así, entonces, con el rey, tú vendrás a curar las heridas. Otro amor me ha dejado sangrar, me caíste como algo del cielo, que hace mucho, no estaba esperando, tú llegaste en el mes, un momento, cuando yo me encontraba llorando, no te olvides, que sin conocerte, fui corriendo a caer en tus brazos, yo esperaba que tú me miraras, con el alma, todo hecho a pedazos, con mi llanto, tirado en el suelo, y con un montón de fracasos. Ay, 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 chiquitita. Ay, espacita.